Hoy, nuestro país entra al programa Global Entry y es una muestra de las buenas relaciones que sostenemos con el gobierno de los Estados Unidos. Este hecho marca un importante hito en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre ambas naciones y pone de manifiesto la relevancia internacional que en los últimos años ha alcanzado nuestro país al posicionarte como puntero en la industria del turismo, las exportaciones de zona franca, así como también nuestra reconocida estabilidad política, seguridad jurídica y crecimiento económico. La entrada de República Dominicana Global Entry es una muestra fehaciente de lo mucho que hemos estado cambiando en estos tres años. Nuestro país está ahora en la ruta de la modernización y del verdadero cambio. Agradecer al presidente Biden y a su gobierno por esta distinción que le hacen a la República Dominicana. Al presidente Luis Abinader le decimos con orgullo que esta incorporación de República Dominicana al programa Global Entry es una muestra fehaciente de la confianza depositada por el gobierno de Estados Unidos en usted, en su gobierno y en el pueblo dominicano. Para quienes no conocen esta facilidad, permítanme informar que, gracias a la misma, los dominicanos que cuenten con un visado estadounidense podrán solicitar en línea su ingreso a Global Entry y, una vez aceptados, podrán entrar fácilmente a Estados Unidos usando los kioscos de control en las áreas de servicio de inspecciones federales en los aeropuertos de ese país, sin tener que hacer ninguna fila. Hoy es un logro de lo que es la visión de eficiencia, de compromiso, de mejorarle la vida a la gente que empezó hace, en dos días, hace tres años y que dirige el presidente de la República. Gracias.